¡Rata! 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 Mulanos y mulanas del mundo, el rey de la rumba, Peré. Mi gato se está quejando, que no puede vacilar. Quiero que quiera que se vaya, su gata celosa no va a buscar nada. De noche brinca la vegenica, que está detrás de mi cansan. A ver si puede jugarse, sin que ella lo pueda digerlar. Y no tan pronto, no tan pronto está despierta, si de otro pelín no tiene que echar a correr. Esto sí es cierto mi amigo, ay, 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 que el lío se va a formar. Cuando mi gatito se debe de pan, y es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta. No hay nada más que un ratón, guapo ratón. Cuidado con la gata que viene con el ratón. Cuidado con la perrilla, la polana, pa' que suene. Ay, me tenés mucho cuidado. Oye, cámara, oye, cámara, oye, cámara. Delirme a la perrilla, la polana, pa' que suene. Delirme a la carilla, la polana, pa' que suene. Delirme a la carilla, la polana, pa' que suene. ¡Gracias! 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 Un inferno Eso es el amor ¡Sin señor! ¡Dame un beso! ¡Ay, dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dame un beso! ¡Ay, dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Sí, sí, 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 sí! Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame, dame, dámelo por favor, sí, señor. Grazie a tutti. ¡Gracias por ver! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias.